Y seguimos informando, por supuesto, todo lo que pasa en Guatemala y el mundo y nos vamos a hacer referencia directamente a lo que llega en estos momentos, Andrea, a la sala de redacción de TN Todo Noticias. Anoche estaba celebrando el Día del Amor y la Amistad, esto en Milpasaltas, y estaba un joven junto con su novia cuando de repente son atacados con arma blanca. Un ataque directo a este jovencito en un sector muy conocido de este municipio de Zacatepeque. Efectivamente, Gadiel, aquí nos damos cuenta cómo estos hechos de violencia siguen dándose en horas de la noche. Por ejemplo, tú lo mencionabas, este caso que sucedió en Milpasaltas. Wilson Juárez, de 19 años, pues se encontraba con su novia a pocos metros del campo de Magdalena Milpasaltas, en Zacatepeque. Cuando personas desconocidas los atacaron directamente con arma blanca. Hasta el momento, Gadiel, no se sabe por qué sucedió este acto. Lo que sí podemos mencionar es que las dos personas quedaron gravemente heridas. Según informaron los vecinos del sector, se coordinó con agentes de la Policía Nacional Civil, quienes junto a pobladores inician la búsqueda de la mujer, quien se presume esté secuestrada. Imagínate, este es el escenario. Exacto, mira, y lo que estábamos hablando hace algunos minutos, precisamente del programa de expedientes, sucede. Estaba la pareja, retomamos pues todos los datos, estaba la pareja compartiendo el Día del Amor y la Amistad. Cuando se acercan a ellos, los atacan, atacan directamente al joven de 19 años con arma blanca. Él queda gravemente herido y a la jovencita la raptan, se la llevan y hasta este momento no se sabe nada de ella, no se sabe nada de esta jovencita de Wilson Juárez, de 19 años de edad. Mira, tiene heridas en todas partes del cuerpo, pero sobre todo llaman la atención las heridas de la cabeza. Exactamente, Gadiel, al lugar llegaron los paramédicos de los bomberos municipales, quienes trasladaron en estado sumamente delicado al hospital de Antigua, Guatemala, al joven Wilson Juárez, de 19 años. Y las autoridades todavía se encuentran investigando el paradero de la novia, no se sabe absolutamente nada de esta persona. Incluso la familia ya ha iniciado también la búsqueda desesperada por su parte, Gadiel. Están desesperados porque no saben nada de esta persona, incluso por cómo sucedió el escenario, los hechos y ya este antecedente, se cree que todo haya sido a un secuestro. Todo apunta directamente a que sea un secuestro, aunque los padres de familia, los familiares han manifestado que todavía no han recibido ninguna llamada para pedir algún rescate o algo que estén solicitando, todavía no se han manifestado. Estaremos al pendiente de este caso bastante peculiar porque lo que era una celebración del Día del Amor para esta pareja de jóvenes termina en tragedia.